¿Qué llevó a Daniela Aránguiz a abandonar Tierra Brava en medio de lágrimas y secretos inconfesables? Soy Ricky Nova y hoy en Chile Trendy te revelamos todo detrás de esta dramática decisión. Daniela Aránguiz siempre está en el centro del drama y esta vez enfrentó uno de sus retos más difíciles. Su salida de Tierra Brava no fue una decisión tomada a la ligera. Estaba llena de emociones profundas y complicaciones personales. Desde su entrada en el reality, Daniela se convirtió en una figura clave. Desde sus primeros encuentros con la que parecía iba a ser su archirrival, la chama, hasta su frontalidad con todo aquel que se cruzara negativamente en su camino, nunca le tembló el pulso para ponerse roja. Quédate un poco, porque te voy a contar por qué se va de Tierra Brava y qué revelaciones hizo a la audiencia antes de dar este importante paso de no retorno. Aunque Daniela es frontal, pareciera siempre estar a la defensiva y muchas veces creer que sabe más que nadie, no todo en su paso por Tierra Brava fue conflictivo. La ex del mago Valdivia nos regaló momentos llenos de risas y complicidad. Desde sus bailes en las fiestas hasta las profundas conversaciones con sus compañeros, incluyendo la chama, Alexandra Méndez, quien contra todo pronóstico terminó siendo una de sus mejores amigas en el encierro. Aránguiz mostró su lado más humano y vulnerable. Sin embargo, detrás de estas sonrisas se escondía una realidad que pronto la llevaría a tomar la difícil decisión de abandonar el show. Según contó ella misma en un programa especial con Carla Knostant, su salida se debe a motivos que van más allá de los problemas personales y conflictos dentro del show. Parece que hay secretos y revelaciones que podrían cambiar por completo la dinámica de Tierra Brava. Su partida ha dejado muchas preguntas sin responder y ha causado un gran impacto tanto en los participantes como en los seguidores del programa. ¿Por qué se va Daniela? Me voy porque me estoy divorciando y tengo un juicio que no puedo dejar de lado. Reveló haciendo énfasis en que se encuentra enfrentando dos conflictos legales con el exfutbolista, uno por su separación y otro por una supuesta agresión de la exmecano. Además, asomó otros temas importantes que nos dejaron boquiabiertos. Uno de estos tiene que ver con la relación que mantiene con Luis Mateucci, ya que la expanelista de Zona de Estrellas asegura que el trasandino le pedirá su mano. Sé que en algún momento me va a pedir matrimonio, sí, estoy muy segura. Siempre consigo lo que quiero. Si lo va a querer, ahora quizás no, afirmó, a lo que el chico reality respondió. Lo que pasa es que con la Daniela se me mezclaron muchas cosas. Encontré cosas que con otra mujer no las había encontrado. Desde que estoy con ella encuentro todo. Antes de abandonar el encierro, Daniela Aránguiz también se refirió al conflicto que tuvo con Luis Mateucci, producto de un beso con Fabio Agostini. Sobre esto, reveló que si el trasandino no hubiera sido su pareja en el reality, tampoco la habría sido el español, sino que otro de sus compañeros. Luis me conoce, conoce mis gustos. Él sabe que si yo no hubiera estado con él, la persona que yo hubiera estado dentro de la casa no hubiera sido Fabio. Creo que si no hubiera estado Luis, hubiese sido Jonathan Mujica, reveló. Siento afinidad con él, pero yo lo prefiero a él como amigo, y sé que vamos a ser grandes amigos saliendo del encierro, pero como hombre me parece mucho más atractivo, sin desmerecer a nadie. Agregó sobre sus motivos. Además, Daniela Aránguiz también se refirió a su relación con Chama, la que si bien en un inicio estuvo marcada por conflictos, lo cierto es que con el tiempo lograron congeniar y formar un cercano vínculo, el que terminó por sorprender a sus compañeros y también a los televidentes. A la Chama entré odiándola, un odio femenino como se están llevando lo mío. Pero siempre he dicho que no pudo juzgar a la gente hasta que la conozca, no por lo que me dicen de ella, sino que dar la oportunidad para conocer a una persona para mí es muy importante. De repente siento que ella es una mujer muy inteligente, que su inmadurez le juega en contra con sus dichos, que también me pasó a mí muchos años, entonces me siento un poco identificada con ella. Toda la vida peleé con mujeres por culpa de un hombre, y me juré hace mucho tiempo que nunca más pelearía con una mujer por culpa de ningún hombre. Le di la oportunidad de poder conocerla, y quizás lo que se ha visto en pantalla hace un tiempo atrás no dejó conocer lo bonito que ella es, sino que le sacaron lo peor que ella tiene, y todos los seres humanos tenemos algo muy bonito y muy malo, expresó. Lo cierto es que Daniela Aránguiz se fue de tierra brava y dejó a su paso algunas dudas sobre su futuro inmediato, como por ejemplo, ¿seguirá con Mateucci? El argentino sí le pedirá matrimonio pronto. ¿Ganará o perderá los juicios con el mago Valdivia? A todo lo anterior, solo podemos decir, pronto lo sabremos. Recuerda, si quieres estar al día con las últimas noticias y los chismes más jugosos de Tierra Brava, Chile Trendy es tu destino. No te pierdas ni un solo detalle de este apasionante reality. Suscríbete a Chile Trendy y acompáñanos en cada revelación y giro inesperado en la historia de Tierra Brava.